Bueno chicos, este video lo estoy diciendo antes de irme a hacer la cosa acá Pero bueno, hoy vamos a dibujar a lo que es Aura Araka de Boku no Hero Academia Así que bueno, vamos por el video Bueno, lo primero que vamos a realizar va a ser esta figura base Vamos a hacer todo y esta figura para poder dibujar a lo que es Aura Araka Ahora voy a dibujar lo que son los pechos algo similar a un globo Esto lo voy a acelerar un poquito para que no nos lleve demasiado tiempo Así que vamos a jalar de la parte superior Y vamos a hacer los pechos similares a un globo Los voy a ampliar un poquito porque me estaban quedando un poquito delgados Voy a hacer la cintura de parte de las líneas que habíamos hecho Y les vamos a dar un poco de curvas Ahora voy a hacer todo lo que es la parte, un poquito de la parte de la axila Para ya tener toda la figura Voy a hacer lo que es ya la parte de los glúteos de la cintura Esta partecita la voy a borrar porque veo que me está quedando un poquito amplia Pero lo vamos a arreglar más adelante Ok, ya, 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 ya Ahora lo que vamos a hacer o lo que voy a intentar hacer va a ser ya la parte de la chaqueta Y vamos a comenzar con dos líneas curvilíneas rectas Pero van a estar un poco dobladas Ya teniendo la chaqueta o parte de la chaqueta Vamos a arrancar todo lo que es la parte destapada de la chaqueta Es donde dejamos los hombros Vamos a hacerle lo que es la mano Aquí vamos a hacer un pequeño boceto donde van a estar los dedos posicionados Donde va a estar sosteniendo la chamarra O polera, no sé cómo le digan en otro país Pero va a estar sosteniendo lo que es la chamarra Ok, ya, ya, ya tenemos los brazos Y vamos a hacer un poquito del cuello Para ya comenzar a hacer lo que es la otra parte de la chaqueta Voy a comenzar a hacer todo Las líneas de la chaqueta con líneas curvas Y líneas rectas Esto es algo muy esencial para comenzar a hacer un dibujo Y si quieres o ves que va muy rápido Y no entiendes Puedes ir poniéndole pausa al video Para poder hacerlo poco a poco Ya teniendo los brazos listos Voy a comenzar a definir un poquito más la cintura Voy a hacerle un poquito de lo que son ondas De la parte de la camisa o parte de la playera que trae adentro Uraraka Uraraka o Chaco De Poku no Hero Academia Ok, ya vamos a definir un poco la camisa Y voy a definir un poco los pechos De este personaje Ok, ya Ahora lo que voy a hacer Ya habiendo definido los pechos Voy a borrar todas estas líneas que ya no nos sirven Y voy a dejar solo un poquito el mediegos de todos los pechos Sé que tal vez y espero que YouTube no me censure lo que es esta parte Pero bueno, vamos a hacer la parte donde finaliza lo que es la playera que trae por dentro Uraraka Y ahora sí vamos a borrar lo que son la parte de los pechos que ya no nos van a servir Pero voy a dejar esto para mientras solo en lo que termino la chaqueta Voy a hacerle las clavículas que tenemos en el cuerpo Voy a reparar un poquito esto porque me estaba quedando un poquito muy adentro Voy a hacer las clavículas pegadas a las líneas que tiene esta chamarra Ok, voy a definir un poco el rostro y voy a comenzar con el otro pliegue De lo que es la camisa Pero voy a componer un poco lo que es el rostro Voy a definir el cuello y un poquito del hombro Ok, ya Vamos a lo que nos cruje Vamos a ir con la otra esquina de la chamarra Y vamos a definir las arrugas de la chamarra que tiene Uraraka Para comenzar a terminar sus brazos chicos Ok, ok Vamos a hacer estas y holgadas o guiaduras No se como se podría decir chicos No son muy buenos con las palabras Pero vamos a hacer estas pequeñas líneas donde se divide lo que son los hombros de los brazos Y vamos a definir la chamarra Porque es muy esencial definirla Ya terminando todo, ya teniendo todo el dibujo ya repasado No me salen las palabras, soy un poquito subnormal en esto Y le voy a dar unos pequeños retoques ya después de toda la edición que le voy a dar Ya teniendo ya todo el dibujo Solo voy a hacer un pequeño boceto para que ustedes puedan aprender Ahora nos vamos con esta parte de la chaqueta Ok, ya les hacemos las holgaduras Y el cuello de la chaqueta Y las pequeñas arrugas que tiene esta camisa Y nos vamos hacia los hombros Vamos a seguir haciéndole lo que son Arrugas a toda la playera Voy a definirla un poquito bien Y bueno Vamos a borrar la parte de los pechos que ya no nos sirven Y me está quedando alguna línea Pero bueno, esto es solo para mientras Solo para que vean que ya el personaje en si nos está saliendo del todo Que voy a hacer unas pequeñas sombras Porque los pechos de aquí, de Uraraka no se van a ver No quiero que YouTube me ponga un strike Y me quite mi canal Así que bueno Voy a hacerle o definirle estas pequeñas líneas Donde va a ir toda la sombra de la playera de Uraraka Uraraka uchat Y bueno Ok, vamos a definir un poquito Y esta es parte del pecho que se va a estar viendo Y ahora si borro las líneas que ya no me sirven Y solo van a quedar estas partes De los pechos o boobies Que eso se podría decir De Ochako Ok, ahora voy a hacer la finalización de la camisa Donde ya llega a su límite Y un poco del pantalón de Uraraka Acá voy a hacer lo que comienza La parte que deja libre el pantalón de Uraraka Con un poco de su piel se podría decir Y voy a borrar las partes que ya no me sirven Como lo que es el calzoncito que le hacemos al bocete inicial del dibujo Ok Vamos a ir con el rostro Ahora vamos con el rostro chicos Muy atentos a esto Vamos a definir una línea en la parte superior Para comenzar a hacer su cabello Esto van a ser unas pequeñas holgaduras Quiero comenzar con el cabello principalmente Para no tener problemas al momento de lo que es colocar los ojos Y que no me queden disparejos uno arriba del otro El cabello de Uraraka es algo muy singular Porque no tiene un orden específico Solo es hacer mechones holgados un poquito acolchados Y todos van hacia los mechones que tiene cerca del rostro Van hacia adentro Y los demás van un poquito hacia afuera Pero casi la mayoría de su cabello va hacia adentro Así que no van a haber muchos mechones que vayan hacia afuera Y casi la mayoría va hacia adentro Entonces vamos a comenzar a hacer su flequillo Vamos a hacerle estos otros pequeños cabellos que tiene sueltos por ahí en su rostro Y son solo de hacer pequeños mechones En una partecita de esto voy a acelerarlo Porque si no se nos va a extender mucho el video Así como lo hicimos con el de Broly Yo pensé que iba a llegar a tener tanto tiempo Así que este intenté editarlo lo más que pude Pero dejarlo en un tiempo específico Para poder tener la opción a darle los pasos de cómo dibujarla Estas líneas como les dije en el video anterior Ustedes pueden hacerlas con una regla O un pedazo de cuaderno viejo de la pasta de un cuaderno nuevo O cualquier tipo de plástico Pero es muy esencial si estás comenzando a dibujar Hacer estas líneas Porque te ayudan a ubicar la posición de los ojos La nariz y la proporción de la boca Perdón a veces no me sale la palabra Pero te ayuda a hacer la proporción de la boca Así que esto lo voy a acelerar un poquito Para no tener tanto problema Ok, aquí comencé a hacer los ojos Pero lo voy a acelerar por el motivo ¿Cuál es la razón de que yo vaya a acelerar esto? Desde que los ojos los comencé a hacer bien Pero me di cuenta de que no me quedaba espacio Para hacer las cejas de este personaje Entonces lo que voy a hacer Lo voy a acelerar Y voy a borrar esta línea de medio Que me estaba quedando un poco curva Y como pueden ver los ojos me estaban quedando muy a la orilla Así que los voy a borrar Voy a hacer las cejas primero Pero tampoco me estaba gustando Como estaban quedando las cejas Así que voy a definir los ojos Y después voy a volver a rediseñar lo que son las cejas Este ojo izquierdo o derecho No sé de qué lado lo estás viendo Yo lo veo del lado izquierdo de la pantalla Tú puedes verlo del lado derecho No sé muy bien Voy a borrar las líneas ya de referencia Voy a hacer un pequeño puntito para la nariz Una medio rayita para la boca Que voy a terminar borrándola Porque veo que me quedó muy amplia Voy a hacer las cosas que tiene la oreja Voy a hacer esta pupila Pero estoy viendo que la El otro ojo me está quedando un poquito más grande Que el derecho Así que el izquierdo lo voy a meter a definir Y ya de último lo voy a arreglar Para no hacerme demasiado O no complicarme demasiado Porque me está quedando demasiado grande Y el otro me está quedando muy pequeño Así que bueno Voy a borrar lo que son las cejas Como les dije Y las voy a volver a rediseñar Cosa que quería darle un aspecto a Uraraka De una forma enojada Y bueno Voy a estar borrando y probando A ver Y creo que Sí Estas cejas me gustan O estas pestañas cejas Como sí que sean chicos Pero voy a Bueno Le voy a dar un pequeño toque a los ojos de Uraraka Voy a darle un poquito más de grosor A lo que son todas las cejas y pestañas Que vamos a dejar una parte también en blanco Que en todo Casi en la mayoría de los animes modernos Ahorita actualmente Se están emitiendo Y ya Dejan un espacio en blanco Igual que en Dragon Ball Dejan un espacio en blanco Para dejarlo Y que sea la parte del De la cornea O no sé No sé mucho de anatomía Chicos Así que Bueno Voy a hacer la pupila Y ya Todo lo que es el rostro Y todo eso Y ya está Voy a modificar un poquito la boca Porque como les dije Me estaba quedando un poquito grande Así que bueno chicos Voy a acelerar esto Por toda la parte del cabello Que tiene Uraraka Así que bueno Aceleremos Y bueno chicos En lo que le aceleramos Bueno No sé si les haya gustado Lo que es el video de Broly Este video Y la parte 2 de Broly Se van a estar emitiendo El mismo día Esta parte del cabello Creo que me está quedando Un poquito más Amplia Un poquito más Ancha Bueno voy a modificar Un poquito el ojo Para ya no tener problemas En el último momento Así que lo voy a modificar Ya estando Bueno Ya tenemos el ojito Vamos a hacerle Una pequeña rayita Bueno No sé si les gustó Como les dije No sé si les gustó El video anterior De Broly Pero me quedó Un poquito extenso Porque quería darle Paso a paso Y que vieran Cómo es que se podía Realizar el dibujo De Broly Lo que no sé chicos Es si en realidad Les gustó Este video O que yo Y si les gusta De que yo Si esté haciendo Que digo Perdón Si me traban las palabras No sé qué decir Si a ustedes les gustó Que yo siga Que yo siga haciendo videos Así de paso a paso Para que ustedes puedan aprender A hacer sus propios personajes De cualquier tipo de anime Sea de Dragon Ball Sea de Poco no Hero Academia Shinkaku no Kyoji O lo que sea De cualquier tipo de anime No sé chicos Déjenmelo aquí En la caja de comentarios También si quieres Que yo dibujé O realice Algún dibujo En especial De algún anime Déjenmelo aquí En la caja de comentarios Bueno Voy a borrar un poquito La parte Del cabello Que teníamos Voy a hacer todo Ya de una vez Ya le voy a dar Los retoques De los brazos De la chamarran Le voy a llegar Al tope Con unas pequeñas Líneas curvas Y en la parte de abajo Vamos a hacer el brazo Pero antes de esto Voy a terminar La otra parte Del lado izquierdo De Uraraka Voy a comenzar Con su dedo O su mano Se podría decir Con el pulgar El dedo más gordo Que tenemos Así que bueno Ya teniendo este dedo Ya se va a hacer Un poquito más fácil Hacer lo que es La empuñadura De la mano Que sostiene La chamarra O suéter De Uraraka De Su traje de práctica En el colegio Claro Bueno Voy a comenzar A modificar O hacer los dedos Que es muy complicado Cierto A veces Es muy fácil Quiero decir Perdón Pero a veces También se complica El motivo De hacer los dedos O hacer las manos Porque si Hacer las manos De un anime Es un poquito Difícil Pero ya teniendo Lo que es Práctica Y ya sabiendo Cómo es que La mayoría De los dedos O cómo se comporta La mayoría De los dedos O la mano De un anime Se te facilita Hacerlos Y no todos Los dedos Tienen La misma Medida Así que Puede haber Uno más grande Que otro Otro más pequeño Que otro Así que Y algunos Pueden tener Solo tres Como es Creo que Simpsons Tienen cuatro dedos Y bueno Ya haciéndolo De la chamarra Vamos a ir A las últimas Partes Chicos Que serían Las partes De abajo Donde vamos a hacer La pequeña pulsera Que tiene Bueno vamos a finalizar Donde llega la chamarra Y Delimita Todo Y bueno Ya vamos a sellarlo Y vamos a dejarlo Así Y nos vamos a pasar A lo que es A la mano derecha Donde vamos a hacer Una pequeña pulsera De Deburar Acá Donde va a terminar Su empuñadura Hay una cosa Que se me estaba olvidando Ahorita Chicos Y creo que lo voy a hacer Ya cuando ya tenga Yo trazado el dibujo Que lo que es La parte De la entrepierna Deburar Acá No la dibujé Lo siento Disculpen Se me olvidó Pero como pueden ver Este dibujo Lo estaba trabajando Yo tengo hecho Perdón También por la iluminación Que hasta ahorita Se los estoy diciendo Pero perdón Disculpen Pero quería Terminar el dibujo Voy a borrar El boceto De la cabeza De huevo Y la media Superior Donde comenzamos Con el flequillo Frequillo Que iba a decir El flequillo Deburar Acá Y bueno Ya tendríamos A este Fabuloso Personaje Espero de verdad Que les haya gustado Chicos Esta es la primera Parte del video Así que va a ver La segunda parte Donde ya vamos a comenzar A colorearlo Y bueno chicos Espero que me regales Un like Que compartas el video Y que me dejes Tus opiniones En la caja de comentarios Así que chicos Nos vemos Hasta la próxima Te mando Un abrazo De Monosaurus Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!